Muy buenas a todos amigos. La campaña Navidad del año 2000 nos dejó un regalito inesperado. Un regalito en forma de poema publicado en IGN con el visto bueno de Nintendo. Una parodia de un poema famoso con el que se atizaba a Sony y Nintendo se erigía como la salvadora de la Navidad. Todo tiene su origen realmente en un problema de distribución que tuvo Sony con Playstation 2. Dicha consola había sido lanzada poco antes en Estados Unidos pero Sony no pudo atender la demanda y distribuyó únicamente la mitad de las unidades prometidas. Esto produjo desconcierto y malestar en muchos usuarios porque ni siquiera se pudieron satisfacer muchas de las reservas realizadas. La Playstation 2 encaró entonces la campaña navideña sin unidades en tiendas y Nintendo aprovechó la coyuntura. Una Nintendo que había sufrido lo indecible durante esa generación por culpa de Playstation que no le dio tregua en ningún momento a su Nintendo 64. Y una Nintendo que se había visto en una posición privilegiada de golpe y porrazo y sin esperárselo gracias a las circunstancias que he mencionado. Con tanto usuario descontento era el momento ideal de hacer valer su marca y su consola más que nunca. El lanzamiento del Majora's Mask poco antes había sido todo un éxito y el del Pokémon oro y plata más de lo mismo. Solo Majora's Mask vendió en apenas dos semanas más unidades que todos los juegos de Playstation 2 juntos. Se juntó por tanto el hambre con las ganas de comer, Sony reportando pérdidas millonarias en bolsa y también compañías como Konami por haber dado su apoyo explícito a Playstation 2. Una consola que no había arrancado demasiado bien y sobre la que ya se estaba empezando a formar cierto manto de duda. Y Nintendo por su parte con lanzamientos importantes para esa navidad como Banjo-Tui que acaparaban muchísima atención. Era por tanto un buen momento para ir a la yugular con un tono paródico. Y qué mejor que con un poema navideño sin maldad aparente pero con el que Nintendo sacaba pecho a costa de Sony. Un poema como digo que se publicó en la web IGN con el beneplácito de Nintendo y que ahora vengo a rescatar de entre los muertos. Se titula Menosprecio antes de Navidad pero tranquilos que Nintendo viene a salvarla. Y lo he traducido y versionado para vuestro disfrute y conocimiento. Dentro poema. A lo largo y ancho de la nación y con la navidad al acecho la fe por la nueva Playstation pasó a tocar fondo tras tocar techo. En las tiendas las reservas se contaban por montones pero la falta de unidades solo provocaba dramones. Los jugadores se arremolinaban tristes frente a sus televisores. Todos ellos por culpa de Sony sintiendo mal de amores. Las vacaciones de navidad se presentaban deprimentes. Sin algo nuevo e interactivo a lo que hincarle el diente. De pronto en el jardín de mi casa se produjo un alboroto. Pegando yo tal brinco de la silla que me dolió hasta el escroto. Y qué sorpresa me llevé cuando en el visual estruendo vi un trineo cargado de emociones y de productos de Nintendo. Iba conducido por un hombre mayor que no daba mal fario y al instante me percaté de que no era otro que Mario. Se bajó de él, cargó en su espalda un saco y me dijo Si quieres salvar la navidad, este es tu momento hijo. Con un guiño de ojo y un pequeño ademán de bigote supe que gracias a él me sacaría entre mis amigos el cipote. Y en el saco encontré un bicho amarillo, un elfo y un ratón y también un oso y un pájaro con los que me pegaría un buen atracón. Si te van las aventuras, entonces vamos en la misma onda. Nuestro mejor celda, llamado Mayor Asmask, es sin duda la Monda. Arrasando en ventas y objeto de deseo de todo el país desde el primer día nuestra competencia de todo lo rabiado ha acabado senil y en geriatría. Con Disney a un ritmo vertiginoso de agárrate y no te menés vamos y a la velocidad de Mickey Speedway USA, por lo alto lo triunfamos. Y qué decir de una saga que deja a las demás a la altura del guano como es Donkey Kong Country, ahora también en la palma de tu mano. Y Banjo, que como los ángeles voló con su amiga Kazooie vive ahora una nueva aventura que felizmente se apoda Tui. Mario destilaba amor en su discurso mientras a mí me enamoraba pero mucho más bajo la manga para mi deleite aún se guardaba. Si Pokémon es finalmente tu elegido para pasar las vacaciones vas a alucinar cuando veas a Pikachu responder a tus expresiones. Y si por un casual más hambre de diversión en ti se desata con Pokémon oro y plata te dará un chungo en la patata. Marill, Magmar, Hootshoot y Staryu prestos a tu rescate acudirán y Snubbull, Snorlax, Squitle y Mewtwo al Edén Videojueguil te llevarán. El centro de atención de todas las miradas te aseguro que te volverás y a todos los plastas para jugar tranquilo de encima te quitarás. Mario entonces a su trineo subió, no sin antes una arenga exclamar. La transición de verdad en los videojuegos aún está por llegar. Y ya perdiéndose en el horizonte dijo una última gran verdad. Deberíais haber sabido que Nintendo salvaría la Navidad. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Este poema y esta historia son totalmente verídicos aunque cueste creerlo. Pura historia de los videojuegos. Ríete tú de los puyazos que se soltaban Góngora y Quevedo en el siglo XVII existiendo esto. Espero que os haya gustado el poema, que os haya gustado la historia y también esos añadidos mal hablados que he incluido en el propio poema para hacerlo un poquito más ameno. Y nos vemos en el siguiente video y sobre todo os deseo unas felices fiestas. Un saludo y un abrazo muy grande a todos.